El la ciudad de Tadera del pueblo de Tadera de la ciudad de Tadera en el pueblo de Tadera de la ciudad de Tadera de Tadera de la ciudad de Tadera ¿Y sabes tú del origen de la población? ¿Cómo se decimaba? ¿Se sabe a dónde? No, no, yo no... Yo no sé, pero habían dicho que esta plaza tenía rejas. Que por el paso del tiempo la reja se asidó y la sacaron. Pero estaba más verde. Sí, porque era más verde esto. Yo me acuerdo que había en Columpto ahí. Había en Columpto y no hay anotaño. En todo su tiempo se deterioró. Ahora usted me cuenta que había un río que yo no tenía idea. Sí. No tenía idea. ¿Tú no sabías que por aquí corría el río Lauca? No, no sabía. Legal. Y que llegaba hasta allá abajo menos sabía. Ni idea, no sé. Cuando me dijo él me sorprendió eso. Me sorprendió porque yo pensaba que esto era un parque. Parque así para jugar o verde. Pero cuando me dijo el río no tenía idea. ¿Y tú sabías que los primeros que llegaron acá eran gente de La Pampa? Salitrera. Sí, él me estaba diciendo también un poco de Salitrera. Eso tampoco lo sabía, no. De la origen. No tenía idea. ¿En la segunda mitad de la década de los 50s? se cierran las últimas oficinas salitreras que aún funcionaban en el norte del país. La crisis del salitre forzó la migración de miles de chilenos hacia el norte. Muchos de ellos llegaron a nuestra ciudad. Para esa fecha, Arica ya se destacaba como una de las ciudades con mayor crecimiento y posibilidades laborales del país. Primero fue el Puerto Libre y luego la Junta de Adelantos de Arica, quienes dieron un real impulso a la economía de la ciudad y un legado de obras que hasta el día de hoy perduran. Escuelas, el Hospital Juan Noé, el Estadio Carlos Díderón, la Central Hidroeléctrica de Chapequiña, entre tantas otras. Consciente del aumento de la población y de la necesidad de nuevas viviendas, la Junta de Adelantos de Arica adquiere y lotea los terrenos ubicados entre el río San José, por el sur, y Loa, por el norte. Es así como en 1960 comienza la historia de nuestra querida población San José. Yo llegué de Cristina Victoria en el año 1960. Con mis dos hijos mayores y mi esposo. Nosotros llegamos a Arica, una familia numerosa de 11 personas. El año 1960, de la oficina salitrera. Nosotros llegamos aquí a Arica el año 60 y el 60. Nosotros somos siete hermanos, pero en ese tiempo éramos cuatro que veníamos de la oficina salitrera. Yo nací en Santiago Hamberton, pero mis papás eran de Santa Laura, de Canacala, que eran dos oficinas chiquititas que estaban cerca de Hamberton. Todos pampinos, todos pampinos de muchos, en palabras, en el 60, en los 56, en el día de cuatro años. Después ya empecé a crecer. La sede social la construyó mi suegro, Valdarrama, vecino de al lado, Garrido, Aquilano, Piemororí. Yo nací en la oficina cañoncita. Se repartió en el terreno más o menos del 60 al 61, cuando empezó a llegar la gente y a ampliarse acá, porque todo este terreno de aquí, de la población, es absente. Hablando de 1.800 terrenos, tuvieron que emparejarlo, porque eran terrenos vírgenes y en empezar el noteo. Con el día del río San José, hacia Loa, y de Tugatera y Chapiquiña, a este sector más o menos ya, como el 62, 63, más o menos como el está en el 60, más o menos como el 61, el 60 y el 66, ya empezó a tomar esfuerzo acá este sector. Pero siempre tratando de ir planificando y entregando los terrenos que correspondían a la punta del antro. ¡Suscríbete al canal! Cuando la punta del antro entregó el terreno, lo entregó en convenio de uso de la crudita, pero que la persona que le entregaba el terreno tenía que edificarlo con sus propios medios. Y cada nombre de cada pasaje, de cada calle, eran los pueblos del interior, cercano acá a la ciudad de Arica. A medida que iba viviendo ahí, trabajando, iba construyendo, tratándose la población, porque no le salía ningún costo a los pobladores. Solamente no se cobraba ni el agua. La luz sí que se cobra un poco. Y también se empezó por hacer las azules también, que la municipalidad tiene un enchar, porque la municipalidad no dependía, tan como ahora que la municipalidad depende de todo. Antes no, la punta del antro absorbía la municipalidad, la controlaba la municipalidad. Entonces, por eso que progresa entre la gente, incluso la punta del antro, le puso, ¿cómo se llama? casetas a la Italia, para evitar los pozorneros que vivieron en la población, entonces se eliminaron. Entonces fue progresando la población. La Junta de Adelanto de Arica. Justamente como a ellos, a los papás de Pedro, se los había entregado a la Junta de Adelanto, yo lo conversé con mi jefe, donde yo trabajaba, y él era amigo del encargado de la Junta de Adelanto de los terrenos que en ese tiempo era don Arturo Prat, que era descendiente de Arturo Prat. Y él no facilitó el terreno. Como le digo, en el compromiso comenzamos a ir a casar y hemos formado una familia. de la Junta de Adelanto. Porque estos terrenos los dio la Junta de Adelanto de Arica. El patrón de ella, era amigo de, digamos, que el padre que estaba en la Junta de Adelanto en ese tiempo, y que justamente veía el asunto de los terrenos, y ella había hablado con el patrón, así que vino a, nos presentaron, nos pasaron en el plano para ver, pero cualquier cantidad de terreno, claro, que en ese entonces la población llegaba hasta ahí, hasta, ¿cómo se llama la calle? Esta es la expresión famosa. Esta es la expresión, ¿cómo se llama la calle? Esta es la expresión famosa. Antes era ahí Loa. Claro, Loa. Ahora es Gonzalo Cero. ¿cómo se llama? Había algunas casas así, era raro, porque había poquitas casas así, y altos terrenos vacíos. Entonces, nosotros escogimos justamente el sector donde queríamos vivir, porque como te habían dicho, en la esquina se pagaba mucho, se pagaba mucho impuesto acá, se pagaba mucho allá, y además, de aquí, hasta Tuclapén, es decir, de ahí para allá no había nada. Allí era pampa, uno miraba, así hasta el fondo, todo, todo era pampa, y de aquí para allá, igual, de la esquina para allá, era rura pampa, había hoyos, hay cuestiones rellenas, total, era así el terreno. Pero había unos terrenos, digamos, marcados, y justamente todos nosotros acá queremos vivir, y así fue como, con el compromiso, digamos, de que si nos casábamos, yo iba a firmar, para que me dieran el terreno, de forma definitiva. Música Ese merengue, compadre, Colombia. Como cada uno, el día sabio amigo, se dedicaba, casi todos estaban trabajando, levantando, mejorando sus casas, pero además, había que construir mejoras, mejoras se llama, mejorando las viviendas, y después ya, con el tiempo, ya se empezaron a comer los coquités, ahí levantando, ya casas más sólidas, con bloquetas. Entonces, el río, el parque Laura, era un río, era más hondo, era un cabocer más hondo, y había los baños públicos, estaban aquí, y uno que estaba aquí, todo el lecho, y también, con el patadero hasta aquí, entonces, venía todo acá, venía de allá, de Azapa, y pasaban todos por ahí, pero nosotros como chicas, nos llamaban a la atención, y a veces algunos se subían, los rotodos, y estarían para arrancar, entonces los faltaban para arrancar, entonces, esa era la diversión de nosotros, nosotros jugábamos, hacían, cosas así, porque no, poco acá todavía no habíamos juego. de todo este asunto, que cada día, llegaban los vehículos, entonces conseguíamos la madera, y yo me sabía, un camioncito ahí, cargado con dos, tres cajones, en la cual, digamos, en la semana, cuando había tiempo, sábado o domingo, nos poníamos en las tardes, después que llegaba el trabajo, a desarmar los cajones, y empezar a buscar, las mejores tablas, los palos, y todo este asunto, y armándonos, después nuevamente, en el tablero, con sus medidas, con sus ventanas, como correspondía, digamos, para una pieza, y, y al final, digamos, logramos, el año 60, empezamos en 63, al final del 64, digamos, el 64, y empezamos a armar, y una vez que estaban, las murallas listas, los paneles, trajimos el asunto, ya teníamos el terreno, los paramos, y empezamos a, a hacerlo de tal forma, digamos, para poder, digamos, vivir, trajimos nuestras cosas. La gente, era como una familia toda, porque uno, miraba a entrar, miraba al vecino, miraba al frente, miraba de costado, y al otro frente. No estaban construyendo, a sacrificio del que saía su plaza, se iban levantando, mitos, mitos, las que habían llegado más antes, de las saligueras, porque casi todas las, de las saligueras, tenían levantado, pero, económicamente, lo que alcanzaba su bolsillo, compraban, robo, dos palos, dos pies, madera, a base de una pieza, o calamina. El sector, bueno, había poca gente, pocas casas, y pura tierra, harina, en las casas, en los sismos, no había, no había casas bonitas, había pura de madera, yolván, y tal, más sencillo. Música Había mucho afecto, mucho cariño, mucha estimación, etc. Nos tocó, muy buena gente, este barrio, todo el complejo. Calantino fue siempre unido, muy cabelloso, muy respetuoso, y yo ya tengo, grandes recuerdos de ayer, porque también hicieron, 22 salidas, y me trabajé a la saldichera. Armamos el centro madre, el hermoso equipo de fútbol, trabajamos con la comunidad de escunte vecino, y es lo que explicábamos, que está aquí en Pachama, entre, estaba entre Juizas y Camarones, y esto hasta la calle Loa, en toda la esquina vivía el presidente, el señor de, Mendoza, Mendoza, Manuel Mendoza el presidente, estaba participando, Marte Mio Porté, había otro señor leal, creo que era el presidente, no sé, también tenía cargo directivo, la familia Rivera, que participaba bastante, el esposo, ella era la presidente, la profesora madre, Pedro era dirigente, presidente del club de la base, fue hermano, el asunto de la federación, la asolación, que también comentaba el otro día, y había bastante actividad social, social o cívica, la gente tenía conocimiento, lo que estaba pasando, se sabía quién eran los candidatos, los regidores, también había las campañas políticas, que nos venían a visitar, venían las autoridades, en ese entonces, he comentado varias veces, que la mamá de Eduardo Santana, era socia de nuestro centro, y veníamos su marido, participaba en el campo, y traía a sus hijos, que también jugaba con nuestros hijos. hasta el momento del año 74, se hicieron los 73, se hicieron actas, más tarde actividades, en la población, los vecinos, éramos bien unidos todos los vecinos, y cualquier cosa se hacía, y participamos, allá afrente teníamos el local, teníamos el local, en la cual se hacía todo ahí, después que pasó toda esta cuestión, el grimo en la sede, claro, se perdió, nosotros incluso el año, nos fuimos a vivir a gallinazos, después volvimos, ya el asunto de, había otro tipo de régimen, en este país, y las cosas cambiaron, se perdió todo, y después que nosotros, volvimos, a los 10 años, nuevamente, con los vecinos, empezamos a, a hacer cosas, la Navidad Popular, por darle un nombre, Navidad Popular, en la cual toda la gente participaba, y nosotros de hecho, participábamos bastante, porque bueno, como le decíamos el otro día, nosotros, preparamos, aquí en la casa, dulce, torta, y todo, y la gente también, traía cosas, y así que, los canapés, todo, así que así se hacían, se hacían beneficio, en el año, o hacíamos picante, que lo vendíamos en la calle, y yo me acuerdo, de esta población, como, todas las casas, con rejas bajas, y en todas las casas, habían estos, girasoles, todas las casas, tenían jardín, ese recuerdo tengo, y de a poco, de todas las casas, se fueron como cerrando, como que uno, ya lo compartía, con sus vecinos, yo me acuerdo, que mis hermanos, jugaban mucho aquí, en el, una plazoleta, que hay acá, al medio, se conocían, casi todos los vecinos, todos los niños, salían a jugar, no había televisión, en ese tiempo, y, nosotros, el mundial del 62, yo me acuerdo, es que mi papá, no escuchaba en la radio, donde, digamos que, fue en el Parque Lauca, eran las calles, de tierra, el río Lauca, como, sin conocimiento, de profundidad, la gente, vivía uno por allá, o había otro por acá, pues, si no estábamos, como, un campamento, con lo cual, ahí en el Parque Lauca, se hicieron casetas sanitarias, para hacer su, necesidad, ahí en el Parque Lauca, hay dos, una calle de fútbol, dos, de un de llovivo, en el Parque Lauca, había un guate, como se puede decir, no había agua, no había luz, no había carterillado, si, era un río, la Junta de Lanto, para me hablar, y me costaba, a mí, lo que le dieron, este río, no había, no había, no había, antes que, antes que, que construyeran ahí, la población, cuando es, en todo ese sector, frente a donde está, el terminal, ahí se hacía, se hacía, se hacían las ramadas, la última vez, que se hizo las ramadas, mirá, no, pero es que, ahí, en ese, estaba la inca, ahí la sacaron, ahí, estaba la mezquera, ahí, y el humo, se metía, y la mezquera, estaba en lo más, en la mezquera, y después, quedó en el centro, entonces, por eso, lo que le dieron, se fue para la calle, y el humo, se metía, para agarrar, para agarrar, la única fiesta, buena que tenemos, es para la fiesta, de la Quigana, que danse, el 16 de julio, o sea, después de la Quigana, después del 16 de julio, se reúnen, todos los sectores, todos los bailes, y no es el lugar, la bomba, por eso, que había la bomba, que había un, que después, pusieron el ídolo, que era el instampol, la compañía bombera, que era la cuarta, que estaba aquí, antes de hacer con, con Dios, por tal, y, con Dios, y, 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 Vuelvo a casa, vuelvo compañera Vuelvo a mar, montaña, vuelvo puerto Vuelvo su saludo, dile cierto Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti La población de San José se caracterizó por ser una calle, una población de donde se hacían actividades de enfrentamiento, de choque con ellos Pero en ese tiempo los militares salían con armas Los muchachos no salían más que con ustedes, no había una equivalencia Las barricadas, las tocas, las cacerolas Yo participé en el movimiento de mujeres Pero nuestro trabajo era público, así que de entrega, de difusión, de panfletos De denuncia más que nada Había empresas políticas Eso fue nuestra acción Nuestra acción a Sí tuvimos dificultades con la dictadura Y el año 73, 29 de septiembre 73, a pocos días llegaba un golpe Mi casa fue allanada, allá Allanada Completo Y por supuesto que yo venía todos los días Yo tenía un vehículo Venía todos los días a la escuela Y para mí era enfermante Digamos Había de gallinazo hasta cárica Había por lo menos 5 o 6 control Y en la cual cada control Yo pasaba el carnet Y los tipos me hacían bajar Y me movían las manos ahí en el capó arriba Y tiraba Me revisaba el completo Y me mandaban la pasada ¿Y él se iba con...? Era en la mañana Era en la tarde Y a la hora que era Me pasaba lo mismo Y yo estaba, digamos Empezamos a averiguar nosotros Porque empezamos a ver otros carnet Y el que los diferenciaba Y descubrimos un tique rojo Un tique rojo Que era el significado Que él tenía que realizarle el vehículo Allanarlo Incluso A veces iba con su hermana Igual Claro, iba con mi hermana ¿A qué le digo? Lo hacían bajar a todos los tiros Y a revisarlo A revisarlo Entonces Después nos dimos cuenta Que era el carnet Que estaba Para el tique Todas esas cosas Nos hizo pensar Que nosotros Nos teníamos que ir Porque... Claro Y después ya A la vuelta de esos años Volvimos a la población Por supuesto Volvimos a participar De esa época Política Y en poco tiempo A la vuelta de Almer A los 84, 85, 86 Ahí caí preso Primero yo Y después Almer Toda mi familia Y tuvimos Tuve una Fue así El ticapel El ticapel No se llama Formaban fogatas Incluso hasta tiroteos Trataban de quemar Iglesia del Carmen Que era de madera En esos años Tantas cosas que vimos Que es cierto Lo que se comenta Y acá Lo que ha pasado En la vida Me lo voy a permitir Así Sí que era post-vistivo Era post-vistivo Porque No se podía andar De a dos De a tres Porque Se leía Andar por todas partes Y a la persona Que le caían mal Bueno Pero se leía Y ya se hubo Por eso Es cierto No a la gente Que le han dado Jajito El sol que viene De amanecida No lo vislumbró Con tanta herida Que sigue abierta En la memoria Está de luto Toda la historia Estoy atento Por si algún día Un nuevo viento Llega a mi vida Que los culpables Cumplan condena Y las promesas Se vuelvan Cierta No lo vislumbró No lo vislumbró Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con estos programas que se están haciendo de Quiero mi Barrio, Chile más Cultura, o Cultura de la Cultura de mi Barrio, creo que va a dar motivo para que la gente participe. Lo que pasa es que la juventud de ahora no es como la juventud de antes, porque la juventud no conoce lo anterior. Entonces no tienen las mismas motivaciones. Así que ustedes no tienen experiencia de vida. Pero como les digo, con todo eso, con todo lo que he vivido, con todo lo que pasaba, no cambió nada por mi casa, no cambió nada por mi calle, no cambió nada por mi población. Siempre va a ser, y Pedro me decía, yo no molestaba a ella, pero yo le decía, tú querés volver a Chile ya, pero ¿a dónde? A Arica. ¿Qué parte de Arica? La población de San José, en mi casa. No, porque muchas personas cuando vuelven ya se van a otro barrio, o sea, un poquito mejor. No, es mi casa, mi barrio, mi población, mis amigos, o sea, mi vecino. Es eso. ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? La Realidad Hasta arriba men, vayas juegues En el bajo sello represento En esto entregando todo, ya al 100% Mi dialecto, en esto tirando Vaya rima que suela en caquena Representando unión rotonda por la hermandad Un saludo a toda la gente Que lo están mirando acá Mira acá me presento, soy el bando Entregando todo mi movimiento Al 100%, demostrando buena música Y talento El talento urbano El talento subido El rap El rap en el BO Y se ve a depender la bola Que va a escuchar la gente Está mirando como el populento Va a meternos sube de vaca Que te vayas, que te vayas Con la lleva en el BO Y se ve a depender la bola Que va a escuchar la gente Está mirando como el populento Tía, tía Tía, tía N-A-E-P-O Hola Peri ¡Uff! ¡San José! ¡Comparé! ¡Otra vez! ¡Ja!